Música Hola poderosos amigos Bienvenidos a este nuevo video Este será un video mas acerca de SquarePix SquarePix Esta mal pronunciado pero todo bien Aquí hablamos español así que todo es chevere Y es que este juego lo estuve jugando el otro dia Y me pareció bastante interesante Pero hoy lo vamos a continuar un poco mas Y vamos a ver que es lo que mas podemos hacer Y me voy a tirar a otro reto En el video anterior quizá acerca de este juego Yo lo jugué por primera vez, vi que el Blackleg costaba 250 mil y dije Estoy iniciando el juego, quiero el Blackleg, vamos a darle Al final pude obtener el Blackleg Y junté los 250 mil, así que esta vez Vamos a ver que otra cosa puedo obtener En el juego que vea que está a un precio así un poco Como que what? y me lo compro Así que no saldré del juego hasta Conseguir esa meta, a darle Ok ya estamos aquí nuevamente con el mejor Calvo del mundo, les vuelvo a decir Que si ven que el nombre es raro, es que no es mi cuenta Principal, es una cuenta alterna que uso De vez en cuando No se preocupen, no he perdido mi cuenta principal Es por otras cuestiones Así que bueno, vamos a ver, lo ultimo que hice fue Simplemente grabar el video anterior Que es donde conseguí el Blackleg Que es todo lo que he hecho Vamos a ver que tan fácil me hago el dinero ahora A ver, solamente tengo que poner Blackleg Presiono F, ¡WALA! Divino, y aquí debería de simplemente hacer esto Miren, miren ese rango Que locura A ver, lo puedo volver a hacer Uf, esto es espameable Ok, me puedo mover mientras lo hago Mira, mira, mira O sea, y esto mientras más estamina tenga Mejor todavía, ¡Mira esto! ¡Woohoo! Mira, ya tengo 11.000 de dinero así Porque sí, solo tenía 2.000 Ahora tengo 11.000 Esto es farmear easy Lo malo es que no entré en nada de defensa Porque los estoy matando muy fácil Lo otro que podría venir acá Matar a estos que están más cerca Y hacer esto Y ya completé otra misión Y mira, ya tengo 15.000 Voy a intentar con este cofre que está acá Imagíname, sale una fruta Y yo me vuelvo loco ¡Ahí está! Ok, no me salió fruta ¡Listo chicos! Ya tengo los 57.000 de dinero Para comprar esta cosa Para salirme de esta isla No sé si se puede conseguir en otras islas Pero por si acaso lo hice acá Pero ya me quiero ir 50.000 Sí, ya está Island Tracker Esto es para poder ver Donde hay otras islas Aquí está Se supone que si sigo esta flecha Me lleva a una siguiente isla Mira, aquí puedo ver todas las islas Arlong Park Lockdown Weathernet Misty Flint Blah 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 Anchor Island Creo que estamos en Misty Flint Island Village, perdón Arena Sosa Land Shellstone Y Orange Town Chicos, ya tengo mi nuevo reto Me dicen que Para dos espadas de Zoro Una me vale 100.000 La otra es 700.000 Así que en total tengo que juntar 800.000 Ese va a ser el nuevo reto Tengo 7.000 Aquí hay un barco Me lo voy a robar Y... ¡Vámonos! Lo bueno de esta cosa Es que vamos a ver Le pongo aquí Arlong Supone que la flechita me dice Hacia dónde está Arlong Bien chido ¡Alguien se cayó al agua! ¡Alguien se cayó al agua! Lo otro que tengo Que podría hacer Es ser electro Mmm... Pero por lo menos las espadas Ok, mira Ahí está la flechita Y miras hacia ahí Arlong Park Me dicen que aquí Con el Blacklight Debería poder Entrar muy bien Acá puedo derrotar a estos y todo Pero esperen Tengo que ir por la misión Lo primero es ir por la misión Porque si no, no tiene sentido ¡Cierto! ¡Enciendo el fuego! Que algo bien chido Déjaleos tomar una misión Ok, creo que esta cosa Es para poner spawn Sí, ya está Listo, ahora si me muero A ver Si me muero Debería de aparecer Acá mismo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Ahí está Perfecto Estoy indeciso Si también coger electro Pero como ya tengo Blacklight Creo que voy a dejar ahí A ver, pues Dume 4 Creo que me estoy saltando El lugar donde tenía que ir Pero no importa Ok, ¿What? Esto da 20.000 si lo elimino A 10 Fishman A estos creo que son los Fishman Vamos a ver Le voy a dar con todos los Fishman Que encuentre ¡Ah! ¿Por qué no salió? Ah, ahora ¡Ah! ¡Huye, Cheo! ¡Huye! Pero vuelvo y lo hago una vez más ¡Uh! Me puedo ocultar aquí bien chido Y volver a hacer esto de nuevo ¡Wow! Farmear con esta cosa Es súper bueno Porque hay alguien más Que está atacando ¡Ah! Pero, pues Así me va a matar Ok, me voy a otro lado Porque me están siguiendo todos Y quieren hacer la misma misión Que yo al mismo tiempo Y así nos vamos a lograrlo Ok, volvemos de nuevo Hago esto Salto ahí bien chido Ok, así no estoy desarrollando Absolutamente nada de defensa Lo cual es malo para mí En realidad Que, es que mira Hay alguien más que está atacando Y así, así no voy a poder ¡Me los está matando! A ver, voy a ir a otro lado Porque ahí me los están robando Al 100% Sé que me quieren ayudar, chicos ¡Gracias! Pero si no, no voy a avanzar nunca Esos son 800.000 Que necesito un montón Volvemos de nuevo Estas, guas Esos combos que se da aquí ¡Toma! ¡Guas! ¡Mira ese combo! 400, 500 549 de combo ¡Dios mío! 732 de combo ¡925! Esto es una locura Esto es una locura, chicos Mira, ya me terminé la misión una vez Ok, me demoro en matarlo Pero, pero todo bien Ah, ya rompí el combo Ya valió Ya valió el combo Ok, me voy Me largo Ok, me doy reset Y así llego al spawn de nuevo Para estar cerca de la misión Ok, señorita Señorita Tiene cara asustada No te preocupes Soy un calvo inocente Soy un calvo bueno Ok, esto me da 20.000 No sé si esta sea la misión La mejor misión que puedo hacer La que me recomendaron aquí Y la verdad no he explorado mucho el juego Así que ¡YOLO! ¡Vamos a darle! Ok, van a ver ¡Van a ver! ¡Hombres peces! ¡Aquí tienen! Aquí tienen ¡Uf! Los tiempos de carga O sea, no son lentos Pero ¡WAT! Me están azotando Me están azotando Ahorita me han quitado un montón de vida Pero todo bien ¡Toma! Los derroté Aquí se sube un montón de fuerza Pero solo fuerza Porque Mi defensa es una porquería ¡Yeeh! ¡Me mataron! Es que todos se meten aquí Ok, esto está a nivel imposible Porque Miren Cuando ven que el bounty me llega a cero Es porque me mató una persona Todos quieren palmear en ningún lugar que yo ¡No podemos, chicos! ¡No podemos! ¡Tenemos que separarnos! ¡Por fin la completé una vez más! ¡Sesenta y cuatro mil! Así se hacen rápido Pero Voy un tanto lento ¡Oh! Alguien me quiere ¡WOW! ¡WOW! ¡Me acabé de dar una fruta! ¡Muchas gracias! ¡09 Kraken! ¡Es un cracazo! Yo la pensaba buscar Pero ¡Vamos a comérnosla! ¡Lo tengo! ¡Lighting Fruit! Yo pensaba tenerle una fruta A mí no me gusta aceptar Pero Pues yo lo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué habilidades tiene? ¡Lighting Dragon! Con Q Vamos a ver ¿What? No pasó nada ¿Cómo es el Lighting Dragon? ¡Oh! 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 ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Lo he lanzado! ¡Mira esto! ¡Esto es increíble! A ver La Q No sé bien cómo hace Hace rato pude como que lanzar algo Pero ahora no me sale ¡Ahí está! La apunto de arriba Y luego tira un rayo hacia abajo No sé apuntarlo bien Pero yo lo Luego tenemos el Lighting Teleport Que eso me lleva de un lado a otro Y con eso puedo subir la fruta y demás Miren esto ¿Y se puede spamear? ¡WAS! O sea Me necesito buena cantidad de stamina Para poder hacer esto ¡Está bueno! Ok La R Acá están vueltos locos ¡Wow! Pero les empecé a tirar un montón de rayos Luego ¡Ven! Miren esos rayos Eso es la R mía Empieza a tirar esos rayos Interesante Y la F Necesito mil de stamina Vamos a ver ¡Uf! ¡Caí un mega rayo! ¡Caí un mega rayo! ¡Wow! Ok La fruta está buenísima Muchas gracias amigo Muchas gracias O sea De momento me dijeron Yo como que ¿Qué? Me la tiró en el chime Y yo como que Ah Ok Ya pues ya que No le iba a soltar ahí nomás Está buenísima Y vamos a ver el estar de fruta Ya va en 21 ¿Tan rápido? ¡Wow! El estar de fruta sube al instante Ok Acá Esto está que se mata Una barbaridad O sea Te les juro Que he muerto más de 15 veces seguidas ya Sin poder hacer nada Bueno Por algo están gratuitos los servidores Ok Vamos a ver esta nueva combinación Obviamente El ataque de la Blackleg Y me hago teleport con mi fruta Y volvemos a hacer esto Mi defensa será un asco Pero mira lo que puedo hacer Ah Y vuelvo a hacer teleport Para que seguir subiendo De hecho podría ser algo más Con un simple teleport Ah No tengo estamina suficiente Para hacer lo que quería hacer Será la siguiente Voy a ir haciendo esto Voy a ir haciendo esto Ok Subí la estamina Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Wow! ¡Qué buen rayo! ¡Ah! ¡95.000 de dinero! De 800.000 Ok chicos Miren Acabo de hacer una R Luego les hago una E Y no sé cómo rayos Los estoy matando tan rápido Miren Ahora me hacen quedar mal No mira Si los estoy matando bien rápido No sé No sé ni cómo O sea Aquí por parecer Estos me dan demasiado Demasiado poder A ver ¿Cómo van mis estadísticas? ¡Caray! ¡Wow! Voy por 86 102 de estamina No sé No sé De momento esto se rompió La estadística se rompió chicos Miren esto Pago esto Luego hago esto Vuelvo a hacer la R Miren 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 Y ya está Hasta Alguien lo siento Ok chicos Llevo 625.000 de dinero Necesito juntar 800.000 Ya los estoy matando Bastante rápido 104 de strength 134 de estamina La defensa si es un asco No sube para nada Y la fruta lo único que estoy haciendo Es teleport Y miren Llevo por 84 Casi ni siquiera uso sus ataques Me encanta ese efecto Me encanta ese efecto Por Dios Me encanta Ok Esta es la última vez Que tengo que hacer la misión R E Y Pababá Ey Ey ¿Qué haces cheo? ¿Qué haces? Ah no es cierto Esto es chocobroni Miren Ya los mato demasiado rápido Miren esto Miren esta locura Simplemente hacer una R Por aquí Miren el rango Uno que el rango es alucinante Y luego Bueno esta vez les pegué a poquito Que están un poquito lejos Les hago solamente eso Y mira Ya casi están prácticamente muertos Ok Con esto debería completar 804.000 de dinero 805.000 Por fin Vamos a ir por las espadas Es más Yo quiero manejar Yo quiero manejar Les dijeron que es donde es oro Pero no sé cuál es la isla de oro Me dicen Te llevo cheo Yo les digo No yo quiero manejar Y ni siquiera sé a qué isla tengo que ir Bueno Me rindo No sé a qué isla es Ninguno me dice el nombre O sea Sé que me están ayudando Me dicen No por ahí no Por el otro lado Por acá por allá Pero no sé dónde es por aquí Por allá Así que mejor que conduzca alguien Que sabe a dónde tiene que ir Porque si me dejara el nombre de la isla Sería más fácil Pero nadie me lo dice Ok Creo que estamos llegando No sé qué rayos de isla es esta Aquí me dicen que está zoro O algo por el estilo Y supongo que les voy a comprar Dos espadas Una de 100.000 Y otra de 300.000 Siento que me van a matar Voy a poner el spawn aquí Porque Lo presiento Lo presiento Que debería poner el spawn aquí Lo más rápido que pueda Por favor Ok Ya está Ya puse Ah Es Shells Town O sea aquí Me voy a Shells Town Oh Este es el lugar Donde zoro está atrapado Hola zoro ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien zoro? ¿Todo bien? Mi nombre es zoro Y me metas a convertirme En el gran espadachín Blah No me importa lo que digas ¿Quieres comprarla por 100.000? Sí Vamos a comprarla Dice Ok Te volverás un gran espadachín Ya tenemos a Susaku Mírenla Mírenla Este es Susaku Y ahí está Mira Ya puedo empezar a subir espada Mira esto ¿Ven? Ya es nivel 2 Vamos a ver las habilidades Con Q Puedo hacer este ataque Con la espada así abajo Todo bien A ver Paun Fénix Con la E Vamos a ver Guah Está divino Y con la G Arma Para tener Haki En el arma O sea La G Puedo ponerle el Haki A la espada Pero obviamente Pues mi espada O sea No tengo el Haki comprado Para eso necesito Haki Ah Mi Q Es un TP A ver si me sale de nuevo Mira Está interesante Está bien Pero vamos ahora Por la segunda espada Pero por Dios Santísimo Les juro que me han matado Un trillón de veces Vuelvo a hablarle a Zoro ¿Estás interesado en aprender Dos espadas? Lo voy a hacer de una vez Que me vuelva a matar Me veo ahí con doble espada Bien chido Y me acabo de gastar 800.000 De dinero Y vamos a ver si subo más rápido Wow Ya va en nivel 15 Cuando golpeo Si golpeo con ambas espadas Mira esto O sea Wow Está súper interesante Ok Aquí tenemos 720 Pound Phoenix Nigiri Y arma Ben Haki De nuevo no la tengo Así que solo tengo dos skins La Q Y la E La Q Por aquí What? Y vamos a hacer la E Ok La E me tiro de frente Con un tremendo golpe Bien bueno Y la Q me encantó La Q Golpea muchísimo Y alrededor Pero obviamente Ya yo tendría que subir Algo diferente Esto lo voy a hacer para subir defensa Y ya voy por nivel 22 de espada Rapidito Rapidito Y bueno chicos Hemos cumplido el reto del día de hoy Lo he cumplido Gracias Saludos a todos Bra bra Pierna de fuego Ahí bien chido Eso De verdad Saludos a todos los que estuvieron acá conmigo En el juego Hoy hemos hecho el Island Tracker De 50.000 Lo hemos conseguido Para ver las islas Pues puede ayudar Hemos conseguido las dos espadas Con 800.000 Que hemos farmeado Y una fruta Que me la tiraron en la mano Y pues La tentación La tentación es grande Y no me puedo ir Sin antes hacer una cosa Ok Presiono la F Wow Es un tremendo rayo A ver Lo hago de nuevo No lo puedo hacer Ahí está Lo hice Y Dura esa explosión Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse y canales con su video Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Ya A la siguiente Se viene el Haki con Electro Ambas cosas en un solo video Si va a ser el reto Dígame Si lo quieren Like No un saludo Show Chau No un saludo Chau Lo pido